Muy buenas a todos, ya tenemos el año para este próximo domingo en Reviviendo Eurovisión. Y recordemos que esta semana volvemos a los años 90, y tengo que decir que me lo habéis puesto muy fácil las votaciones porque tanto en Twitter como en YouTube ha ganado el mismo año, con lo cual ha habido unanimidad, no he tenido que mirar un desempate ni nada. Directamente ha ganado Oslo 1996, un año que tengo que decir muy, muy bueno, muy competitivo, muy fuerte, muchísimos países llevan muy buenas canciones y va a ser muy difícil votar, valorar, va a ser complicado. Siempre se queda ese 11, ese país 11, 12, que nos da pena no votar, pues este año va a ser complicado. Sí que tengo que decir que la ganadora tuvo como casi 50 puntos con respecto al segundo puesto, que es algo muy llamativo porque me parece un año muy competitivo, pero bueno, fue Emil Quinn con su canción The Voice, en este caso Irlanda, que volvía a ganar en 5 años, ganó 4 veces, con lo cual una locura. Y España era representada por Antonio Carbonell y su hay que deseo, tema compuesto por Ketama, primos de él por cierto. Y bueno, quedamos 20. Fue la peor posición de España hasta ese momento en Eurovisión, porque habíamos quedado dos veces con Patricia Kraus y con Remedios Amaya el 19, pero nunca habíamos obtenido el puesto 20 y este año lo tuvimos. Después en el 99 tuvimos el 23, con lo cual bajamos todavía más el listón, pero bueno. Así que como siempre, ya lo sabéis, tenéis el link en la caja de descripción para que votéis, para que participéis en la votación del público, ese formulario de Google en el que tenéis que estar atentos y hacerlo bien, votad vuestro top 10, ya sabéis, con los puntos de Eurovisión, no dejéis ninguno sin marcar. Y a ver lo que ocurre, porque yo digo que va a ser muy difícil votar. O sea, tenéis de plazo de votación hasta este sábado, hasta las 23.59 horas central europea, con lo cual a partir del domingo a las 12 ya no se computará ninguna votación. Y por supuesto también disponéis del link, en este caso para la retransmisión de Televisión Española, para ver el festival completo, que dura menos de tres horas, dos horas y pico. Y ya digo que es un año muy bueno, que recomiendo 100% verlo. Es muy competitivo, muy fuerte, con muy buenas canciones. No sé, yo lo voy a disfrutar bastante y me alegro que hayáis escogido el 96. Y por supuesto, antes de terminar el vídeo, remarcar que el domingo a las 5 de la tarde en la central europea venimos en directo para comentar, para disfrutar, analizar el festival y por supuesto después reunir los puntos de todo el mundo y ver cuál es nuestra ganadora. Así que no os lo perdáis el próximo domingo durante esta semana, podéis votar cuando queráis. Y el domingo tenemos el directo a las 5 de la tarde. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo, por supuesto podéis comentarme lo que pensáis sobre este año, si conocíais las canciones, si habéis visto ya el festival, si vais a tenerlo fácil o difícil para votar, todo lo que queráis en los comentarios. Si os gusta el vídeo podéis darle a like y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog.